y ahora sí, mi querido Pablo Carrillo, tú tienes todos los detalles del arte del triunfo en París, cuéntanos. ¿Cómo estás, Cristal, amigos? Un placer saludarles, pues se está llevando todavía la ceremonia inaugural con un hecho histórico y sin precedentes, presidentes ya había, y primeros mandatarios, reyes, por primera vez en una apertura de los Juegos, esto se llevó a cabo afuera del estadio con un desfile primoroso de barcos a través del río Sena con el griego Yanis Antetokounmpo liderando a la delegación griega, la primera en la tradicional, pues, privilegio que tiene la delegación griega de ir por delante. El evento inicial contó con seis mil ochocientos atletas de todo el mundo quienes cruzaron una ruta de seis kilómetros sobre el río Sena en más de noventa botes impresionantes, lástima que, pues, en la transmisión casi no se vio la delegación mexicana, la pusieron ahí a través de una fuente, no nos no nos sacaron, pero ya nos sacarán esos canijos. Estefany Fuentes, vamos contigo, nos tienes información de lo que sucede allí en París. Pablo, Cristal, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto, es cierto, a ver, hoy en París se vivió una verdadera fiesta. Desde ayer yo les platicaba el tema de la seguridad, estamos hablando de que más de cincuenta mil elementos de seguridad, no solamente franceses, de hecho la gendarmería española fue la que más envió a este país para tener todo en orden en el tema de la seguridad. Bueno, pues, a pesar de eso, hubo muchísima gente que aún sin boletos se dio cita en las inmediaciones, en las cercanías del río, para poder tratar de colarse, de ver si se subían a las bardas, a las vallas, y tratar de captar un poquito de lo que, como puntualizabas, fue esta ceremonia inusual, fuera del protocolo que ha sido normalmente en un estadio, y la gente a pesar de la lluvia, nos cayó un aguacero, a pesar de la lluvia, la gente no se iba, continuaba y se quedaba varios mexicanos, se juntaron puros desconocidos para tratar de ver a la delegación mexicana pasar, aunque sea a lo lejos, el apoyo que tenían los mexicanos, eran unas pantallas a lo lejos, eran unas pantallas en donde se podía ver la ceremonia, pero nadie podía pasar, el protocolo de seguridad fue muy estricto, a pesar de eso, las calles se llenaron de alegría, de hermandad, y de todo lo que significa el espíritu olímpico, Pablo, vamos a ver en el transcurso de las próximas semanas si la delegación mexicana puede mantener el alto del espíritu que hoy se vivió aquí, y así como el resto de los países, Pablo. Muchas gracias, Steph, seguiremos contigo más adelante desde París, aprovechamos para hacer una pausa, regresaremos con...